Ya empiezan a subir esas escaleras, escaleras hasta la gloria, ese vuelo entre el Real Madrid y el Liverpool, los protagonistas, los 22 protagonistas de los dos equipos ya están en ese pasillo y ya están escoltando a la Copa del ganador de la Champions League, Liverpool-Real Madrid con Keylor, con Carvajal, con Casemiro, con Marcelo, con Cristiano Ronaldo, con Salah, con Sané, con Firmino, con Milner. Espectacular lo que estamos viendo hoy con los mosaicos incluidos de unos y de otros, José. Bueno, alguno pensará que al fin y al cabo son 22 muchachos saliendo a un campo, con una copa en medio, pero quien piense eso de verdad es que está muy lejos de lo que se siente. Diría yo que no lo puede entender, es el último partido de la temporada, protagonistas ya en el verde, suena el himno de la Liga de Campeones en Kiev. En los instantes previos a la disputa del partido más importante de la temporada. Vamos ya con los 11, esta es la apuesta del Real Madrid, con Keylor, Nava, Juanjo Palos, defensa para Carvajal, Barán, Ramos y Marcelo, con Casemiro, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo, arriba Benzema y Cristiano Ronaldo. Los mismos que hace uno. Viene insinuando cosas muy buenas, es su primera gran final, ha pitado alguna Supercopa de Europa, de hecho aquella que el Real Madrid le ganó al Sevilla en Trondheim, y este es el partido más importante de su carrera. 11 de Liverpool con Loris Carius bajo palos, defensa de 4 para la edición de la Liga de Campeones, James Milna, de un lado los de rojo, pisando una final de Copa de Europa, 11 años después, del otro los de blanco, que consiguieron retener el título la pasada temporada, algo que ya era histórico, y que pretenden sumar 3 del tirón para entrar en un muy selecto grupo de equipos casi invencibles. Pero sí que van a alternar posesión con Veloso. Ronaldo le persigue el hombre, al suelo Ronaldo, recuperación muy arriba del equipo de Klopp. Salah, Salah encarando, llegó por detrás Marcelo, es falta, sí, es falta, favorable al Liverpool. Se quejan, por cierto, los jugadores del Real Madrid, también el banquillo. Firmino, la esconde ante Ramos, que balón para Mané, arranca Mané, va al suelo Rafael Varane, había chocado con Kyl. Salah, con el cuerpo se gira, se asocia con Firmino, pelota suelta, sale Keylor, va control y atapa Keylor Navas, a pesar de la presencia de Alexander-Arnold, de hecho, parece que indicaron falta, Rodri. Sí, sí, falta, falta en esa acción, así que balón para el Real Madrid, pie, tranquilidad Keylor Navas y Zinedine se analiza los suyos, eso, eh. Ya va Marcelo, Marcelo se viene hacia el centro, Nadic se ofrece en corto, frena, se da la vuelta, se anima Marcelo, el disparo de Marcelo desviado. Es el primer intento del Real Madrid, llega del minuto 10. Tiene que tenerlo un poco más. Puede animar Mané, la pone Mané para Salah, está dentro del área, le pega Salah, pelota para Mané otra vez, otro intento de Mané, pelota suelta para Firmino. Cada vez que se tira hacia atrás. Gran error de Firmino, lo quiere penalizar Ronaldo, que ya está dentro del área, le puede pegar Ronaldo, arriba, arriba el disparo de Cristiano Ronaldo, la primera de consideración del par, pelota atrás Firmino, Firmino se quiere dar la vuelta, Firmino, contra el cuerpo del zaguero, le pega Arnold, abajo bloca, negando segundas oportunidades, Keylor Antonio Navas, le pegó durísimo Alexander-Arnold, abajo, Felino. Pensando, sobre todo por la posición del saque de banda. De hecho parecía que era para el Madrid, ¿eh? No es la primera vez que Sergio Ramos va sobre Salah y además gana. Fíjate cómo le muerden a Isco entre dos futbolistas, acabaron derribando al futbolista malagueño. A todo esto, en el suelo no está solo Isco, también Salah. Sí, que creo que se está quejando del hombro, no estoy seguro 100%, pero creo que del hombre en esa caída, creo que era un lace con Sergio Ramos, juraría. Sí, aquí lo del Liverpool, absolutamente aterrados barra desolados, con lo que está sucediendo en el minuto 29, con la salida de su jugador más influyente, de su gran estrella. Se marcha lesionado, uno de los mejores jugadores en esta última campaña en todo el mundo, Mohamed Salah, y el que se prepara es Adam Lallana. Bueno, pues ya vimos algo parecido. Está mejor de talento, un jugador más de tenerla, más de asociarse. Nacho. Sí, está listo Nacho, o sea, Carvajal llorando, completamente. Y ahí tenemos a Carvajal, al que le ha costado Rodri un mundo. Centro de Isco, balón buscando a Ronaldo. ¡Gol! ¡Gol anulado por fuera de juego de Karim Benzema! El centro preciso para el cabezazo de Ronaldo. Lo saca, lo palmea, lo tapa finalmente Karim. Liverpool, pero no encuentra la perota. ¡Uy, qué balón de Benzema! ¡Le pega Nacho! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! La enganchó tal cual venía Nacho Fernández. Podía ser un gol de bandera. La volea se marchó al lateral de la red. Todo ello proveniente de la cel otra vez. Benzema acelera, puede animarse Benzema. Otra para el Real Madrid. La tuvo Karim Benzema. Conducía los primeros diez minutos, pero desde entonces monólogo absoluto. El partido sean las que comiencen en este segundo tiempo con un Madrid dominante y sintiéndose dueño de la situación. Desde luego José Ramón, el final de la primera parte parece. De Kiev con la primera posesión. Tras el paso para los vestuarios para el Real Madrid. Tocó hacia atrás Isco. En la recuperación de Ramos en su mal ataque. Dejada para Marcelo. Marcelo buscaba a Ramos. Error en ese corte. Pelota suelta. ¡Ah! ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! La acaba de tener el Real Madrid. La acaba de tener Isco Alarcón. El balón interior parecía que no llegaba a ninguna parte. Pero ese despeje, esa intercepción, se convirtió en asistencia involuntaria de la lana. Isco por encima de Carius. Se encontró con la madera. Ahí estaba. En el descanso. Buen balón para Benzema. Se la queda Carius. En el descanso. ¡Uy! ¡Qué ha pasado! ¡Ahí va Benzema! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid en el 50! ¡Gol de Karim Benzema! ¡La acción! Aguanta Mané. Abre hacia la izquierda. Se viene el centro de Milner. ¡Ah! La quiere Firmino. La quiere Lobren. La quiere Van Dijk. Acción ensayada. Saltan los centrales. ¡Lobren! ¡Gol! Del Liverpool del 54. Empata Sadio Mané. Acción de estrategia. Balón tocado por Milner. Se levanta Lobren por encima de todos. Y en el camino de la pelota. En la trayectoria de ese remate. Aparece el atacante de la casa. Apaga con el servicio. Sigue Modric. Asomándose en área. Se viene el centro de Nacho. Buen balón para Isco. ¡Gol! Tapacarius. Es córner. Ahí estuvo el segundo del Real Madrid. Otra vez Isco Larcón. Una muy buena ocasión. La pelota no salió, pero quiso la pelota siempre. Lo administró bien. Perdió muy pocos. Para atrás para Casemiro. No, pero digo, el partido está en el filo de la navaja. ¡Bail! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! De Gareth Bale, eh. La segunda que toca. ¡Gol! ¡Del Real Madrid del 63! ¡Golazo de Gareth Bale! ¡El centro de Marcelo! ¡Directo a la ubicación en la que estaba Gareth Bale! ¡Qué es! Mané combina con Beignaldo. Otra vez Mané en la frontal. Se puede animar. Le pega Mané. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡El disparo de Sadio Mané! ¡Ahí ha estado el empate del Liverpool! ¡Réplica del Real Madrid! ¡Ronaldo del área! ¡Ronaldo! ¡No! ¡Fue con todo el zaguero! ¡Fue con todo Roberson! ¡Para tapar el disparo de Ronaldo! ¡Ahí podía empezar a cerrar la final del Real Madrid! ¡Qué esfuerzo de Roberson! Por la izquierda avanza Benzema. Parece que le vieron. ¡Qué balón con el exterior Benzema! ¡Ah! El Mundial, problemas en la espalda. De hecho, Axel de entrada ni se contaba con él para este partido. ¡Se anima a Bale! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid del 83! ¡Gol de Karecel! ¡Se animó desde el... Aparecen también los miembros del staff técnico. Todos los jugadores ya condecorados con la medalla. Cada vez falta menos para que Sergio Ramos pueda alzar esa copa que mira con deseo. Que mira desde cerca. Que acariciaba de manera sensual. Alexander Zeferin coge la copa. Le entrega el trofeo a Ramos. Le choca la mano. Tienen que conocerse por fuerza, ¿verdad? Porque otra vez se le entrega el mismo. Porque otra vez. Y llevan 13 en toda la historia. El Real Madrid es el rey. Es el campeón de Europa. ¡Gol! 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 Lo gritan, lo festejan entre confeti. Los jugadores de este equipo de élite, de este equipo de ensueño, de este equipo para la historia. Algunos, como Cristiano Ronaldo, están festejando su quinto título. Pero ojo, contingente con cuatro. De Ramos, de Bale, de Modric, de Benzema, de Carvajal, de Marcelo, de Isco. La estructura de un equipo que está escribiendo su historia, que se está situando arriba en el Olimpo de los grandes equipos de este deporte. Y que lo mejor de todo para los madridistas es que Jorge José Ramón, esa historia, ese relato, todavía no ha acabado. No ha encontrado ni adivina el punto y final. Bueno, el Real Madrid tiene en estos momentos dos orgullos. Uno, de que esta generación... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!